Gente, ya ha salido la 041 en todas las plataformas, ya podéis jugar el mapa nuevo sin necesidad de beta y como habréis visto, hay un pase de batalla, el que se anunció en la beta que no está aquí, pero bueno, en 48 minutos sí que estará gente, lo abriremos en directo hoy y si os habéis dado cuenta, si os habéis dado cuenta, solo han salido 4 skins solo han salido 4 skins y esto por qué, os preguntaréis, ya sabéis que se anunció hace unos días que saldrán en tandas una cosa, las skins del evento de Halloween solo se podrán conseguir en el mes de octubre cuando pase octubre ya no saldrán más, así que denlo todo para conseguirlas voy a abrir el pase ahora y si alguien vive en una cueva y no ha visto cuáles son las skins que han salido todas yo las enseño aquí, atentos bueno, y bueno, estoy un poquito en mitad, vale, salió el pinocho ya como sabéis la tete aquí skins un poquito moraditas, ¿no? ambiente Halloween, todo pues eso gente, solo se podrán conseguir en octubre ¿cuándo salen? pues bueno, a lo largo del mes irán saliendo poco a poco algunas se podrán conseguir solo en ruleta otras se podrán conseguir eh, comprándolas con gemas y bueno, no sé que os parece esa idea pero a mí me gusta para que haya un poquito de exclusividad también, otra cosa no todas serán pagando se podrán conseguir alguna gratis los de Stumble los de, bueno, Scopely regalarán skins también como, no sé si habrá algún tipo de misión o algo pero regalarán skins otra cosa ¿sabéis lo que ha pasado gente? el mapa nuevo salió ayer pues ya hay protips ya hay, bueno burlas, como queréis llamarlo truquitos mirad lo que se ha inventado aquí bueno, me lo han pasado un poquito no sé exactamente de quién es el tiktok este pone que es de ZRNKSG y mirad qué truco se marca como no parche en esto veo problemas atentos, eh mira, mira lo que hace men, eh mira lo que hace el men se queda ahí tan a gusto bueno, pues ahí me quedo, ¿no? espero que esto lo parcheen porque si no está rotísimo eso sí, en un torneo le metes un puño y se acaba, eh y se acaba pero bueno gente ya sabéis que las actus ahora son más de seguido con la compañía Scopely y bueno yo sé que os gusta el mapa nuevo gente así que el domingo gente mi torneo no será solo block dash ¿vale? mi torneo será 3 contra 3 bot dash y block dash ¿vale? fase 1 y 2 bot dash fase 3 y 4 block dash así que se viene buen torneo por aquí y bueno vamos a abrir el pase de batalla y probar un poquito el mapa, eh os dejo aquí con el pase el pack opening del pase a ver si hay suerte voy a abrir el pase entero gente ¿vale? voy a comprar todos los niveles pase entero me salen todas a ver, no va a pasar pero me salen todas ¿sí o no? es prácticamente imposible que salgan todas pero bueno el pase solo queda un minutito ¿cuándo salen las demás skins? básicamente las skins saldrán a lo largo del mes ¿vale? igual sale una semana cuatro otra semana otras cuatro algunas serán gratis van a regalar algunas algunas serán gratis otras se podrán comprar por gemas otras en ruletas así que se viene el pase en 5 4 3 2 1 3 3 4 3 4 4 regreso al futuro Gendel reinicia a ver reiniciamos el juego que me pongo nervioso ahora sí gente salió el pase nuevo es lo mismo que vimos con las dos skins aseguradas y la patada ¿no? correcto la patada bien vamos a comprar niveles como enfermo bro ahora esto tarda 3 horas vale gente pues vamos a abrir todo el pase vamos a abrir todo el pase empezando por el gratuito cada skin que me salga y no la tenga sorteo 200 gemas en el directo vale se abrió gente se abrió me salga alguna que no tengo me salga alguna de las nuevas veremos primera tirada y nos sale dos tokens nos salió dos tokens vale dos tokens bien que nos sale en la segunda tirada a ver renta cuántos tokens son estos 15 tokens todo suma todo suma bien si me sale alguna que no tengo sortearé 200 gemas aquí en el chat el payaso esto la tengo si claro el payaso si ayer subió un tiktok maraku que lo voy a enseñar incluso ayer maraku subió un tiktok que digo que te pasa maraku que significa este tiktok que subió maraku ayer alguien me explica que significa este tiktok que subió maraku ayer no sé qué significa ahí está también una de las nuevas una de halloween por favor un poquito de halloween un poquito de ambiente que nos da que nos da que nos da esta no la tengo esta no la tengo esta no la tengo esta no la tengo no la tengo gente si la tengo me falta la otra vale casi sorteo gemas si la tengo si la tengo a ver que nos sale que nos sale igual no la tengo si la tengo a ver de las nuevas poca cosa apareció una nueva por ahí esta si la tengo no sale nada que no tenga bro pase gratuito abierto correctamente vamos al de pago que ya sabéis que nos aseguran una skin de las nuevas la dejo para el final o qué la dejo para el final la dejo para el final aquí ya pueden venirse cosas más gordas porque ya son mejores tiradas mejores cosas pueden salir nada nuevo nada nuevo la tengo la tengo me faltan muchas azules alguien lo ha visto es que me lo regalan por ser destino eh va la tengo 15 tokens a ver 15 tokens rentan siempre y yo os recomiendo gente que subáis niveles del pase pero no lo habráis aún recomiendo que no lo habráis porque bueno tienen que salir aún 8 skins más ¿vale? saldrán a lo largo de octubre nos sale por aquí que bro todo duplicado no lo puedo creer aquí va a salir Frankenstein ya veréis ya veréis Frankensteins no sé ni qué estoy diciendo nada tío si es que esta la tengo si me sale en azul es que sea alguna que no tenga tío y sorteo gemitas hay una predicción de si me salen todas las nuevas de Halloween pero mala pinta tiene otra tiradita aquí a ver qué nos encontramos mira salió apareció una de las nuevas pero no tocó ay 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 gente pero bueno ya sabéis que si sale alguna sorteo gemas aquí va a salir Stambersane Stambersane la tengo la tengo bro ni una skin que no tenga todavía nada esta no la tengo creo si la tengo ay pues solo me falta una tirada bro que lamentable si el pack opening no me ha salido nada que no tenga no ha salido ninguna tío que F a no ser a no ser a no ser que nos salga Ponte Stumbula nos salió una nueva así que sorteo 200 gemitas para celebrarlo ¿no? en la última en la última salió GG nos salió una de las nuevas 300 gemas se lleva quien el que gane tiene que responder si no responde se repite 500 viewers hay 500 viewers estáis un poco locos bienvenidos 500 viewers vale gente estas 200 gemas para quien son son para David no Eder Eder Q Eder Q si responde son tuyas si no se repite ahí está justo respondió estoy dijo Eder Q dime tu nombre en el chat y te llevas 200 gemitas vale gente pues nos queda por abrir solo la patada que bueno nos da un poco igual y las dos skins gratuitas abrimos el fantasmita recuerden esta skin es exclusiva del pase vale si no os compráis este pase nunca podréis tener esta skin vale así que este pase pues bueno han metido cosas exclusivas mira aquí te imaginas que me sale una comuna así de rayado vale aquí ya tenemos el guaza y nos queda solo por abrir esta vale recuerden que a lo largo de octubre meterán las skins que faltan y ahí cuando estén todas haremos un super back opening soltando gemas también cuando toque algo así que ojito aquí tenemos todas pase abierto al completo y bueno pillamos las dos estas que son gratis también conseguimos esta tío que está bien solo nos ha faltado una cual nos ha faltado bro esta de las que están ahora solo nos faltó una así que bien empezamos con un pequeño directo para que la gente le vea a Diego y dijo una idea después de un tiempo se le contaba que era mucho más pero si ya siguió con todo su coerera que me han seguido respira porque me también sufrir el despiento ya se supieron a que